Como todos sabemos, las bombas nucleares son los artefactos de destrucción masiva, más letales y mortíferos que el ser humano ha inventado. Su poder de destrucción es indiscutible e intimidante. Dentro de este tipo de artefactos, sale a relucir la bomba más grande detonada por el ser humano, con un poder de destrucción inimaginable. La bomba del SAR fue una bomba de hidrógeno desarrollada por la Unión Soviética y es considerada la mayor detonación nuclear de la historia. El dispositivo fue lanzado como un ensayo el 30 de octubre de 1961 desde un bombardero modificado y explotó a 4.000 metros de altitud sobre la zona de pruebas militares del archipiélago de Nueva Assemble, liberando una energía de 50 megatones, 1.400 veces superior a la de las bombas de Hidoshima y Nagasaki juntas. El increíble estallido de la bomba del SAR elevó la temperatura a millones de grados a su alrededor, hasta el punto de causar quemaduras de tercer grado a quien se encontrase a 100 kilómetros. La energía luminosa desencadenada fue tan poderosa que pudo verse a 1.000 kilómetros con cielo nublado, y la nube de Hongo alcanzó los 64 kilómetros de altura, 7 veces la elevación del Monte Everest. Por su parte, la onda de choque fue registrada girando alrededor de la Tierra al menos 3 veces. Afortunadamente, esta bomba fue probada una sola vez y nunca llegó a emplearse como arma de guerra, ya que se trataba de una estrategia puramente propagandística para hacer alarde de la superioridad tecnológica soviética. Su tamaño y su peso, de 27 toneladas y 8 metros de longitud, hacía imposible utilizarla en un misil balístico internacional. La inventiva y capacidad de desarrollar este tipo de armas han colocado a la humanidad en la cuerda floja en varios momentos de la historia contemporánea. El riesgo de un ataque con armas nucleares sigue vigente en nuestros días. Esperemos que nunca se lleve a cabo este tipo de ataques y que solo sea estrategias para alardear de su poder bélico.